Bombasti a la que o pom, pom, pom Nene palo, nene palo Sos una nena mala, mala, muy mala, nena mala, mala Ay, eso a mi me vuelve loco, cuando me ves tu cuerpo me pongo de coco Mi mente va a quirear de poquito a poco, ay, eso me vuelve loco, ay, eso me vuelve loco Cuando me vas a la pita tu te portas mal, cuando me vas por la calle tu te portas mal Y te llevo a mi cara tu te portas mal, ay, eso me vuelve loco, ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala, vamos a portarnos mal Nena mala, y la pista a reventar Nena mala, vamos a portarnos mal Que la noche en la pista se presta a portarnos mal Nene palo, nene palo Donde esta la nena mala Donde esta la pita que se porta en el verde rico Donde esta la nena mala A esta noche vamos a doler cho, cho, cho Y a esta noche vamos a doler cho, cho, cho Y a esta noche vamos a doler cho, cho, cho Yo tengo una nena que es tan poco loca Que cuando ella baila sin quitar la ropa Te mire cuando mira siempre te provoca Y si le va la onda te come la boca Esa cuando baila siempre pide más Por eso todo el disco no la aguanto más Te digo que la dejo y no le importa nada Por eso con mi garrote yo le voy a dar Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Le doy garrote, le doy garrote Le doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote Nene palo Prenden la compu y ponen la música famosa por su boom boom Se mira en el espejo y que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca Saca la cámara y un par de fotos La sube a fuego y a lo nene vuelve loco Me suena violin' glosh, imprétate del blush Y me tira directo un car Me dice lo que quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú Como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Uh, vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Eh, vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Prende la compu y pone la música famosa por su boom boom Se mira en el espejo y que dura mi nena Se pone bella pa' romper la discoteca Eh, eh, eh Saca la cámara y un par de fotos La sube a fuego y a lo nene vuelve loco Es una violin' glosh, imprétate del blush Y me tira directo un car Me dice lo que quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos aparte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y uh, como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Uh, vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Como dice Zeta, mami, esa es la actitud Te pongo a bailar al ritmo de mi boom boom Poca ropa, poca luz Eh, vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú Música, vamos a portarnos mal 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 Yo Juan Y Nene Malo El dúo perfecto Música, vamos a portarnos mal DJI, 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 DJI Buenas noches, buenas noches, llévate la cara, te quédate salvada Ponte tu mini, mini, tu mini palda, llévate el descote que se te va la suelda Quítate, 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 quítate los lentes Llévate la pelo, quítate la boca, llévate el pelo Muévete la perra como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Súbete, 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 súbete la pata Me cuesta la ropa, me cuesta la risa, me cuesta la cerveza Quiero que se no te seguís la dental, quiero que esta noche te portes muy mal One, two, three, four Esa nena como baila cuando va a ver la burra, mira como se acacha la curra bien pura Le da bien para abajo, ya no le importa na' que se le vea el tajo y la tanga colorada Esa nena como baila como mueve la burra, mira como se acacha la turra bien turra Le da bien para abajo, ya no le importa na' que se le vea el tajo y la tanga colorada Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo, hasta la tanga que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? Y esto es... La repondilla Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa nada, que se le ve al tajo y la taca colorada Esa nena como baila, como mueve la burra, mira como se agacha la turra bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa nada, que se le ve al tajo y la taca colorada Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la taca Atención ¿Quién se la quiere poner? 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 ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? Esto es una bomba, bomba y lo baila el mundo entero Lo bailan los chetos y los cumbieros Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Y que me gusta la noche, la cheta bailando en mi coche El árbol y la cheta flota, con el rol revienta Que no acabe la noche y que siga la fiesta Pero no se renza para la t importantly Tira toda c dreameda Ahora, todo el mundo, las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos y los cumbieros ¡Vamos! Esto es una bomba